Buenas tardes a todas y a todos, gracias por estar aquí y gracias a la Biblioteca Vila de Ándalud que con tanta amabilidad nos acoge siempre, una vez más, porque no. Muchas gracias a Juan José Tamayo que siempre se ha ofrecido generosamente a darnos esta conferencia, añadiendolo a su tiempo de trabajo que hoy ha estado realizando en una sesión de curso de máster en el restaurado y que ha acabado hace unos minutos. Juan José ha venido en varias ocasiones y yo creo que la mayoría de las personas lo conocen, pero para que alguien que no tenga mucho conocimiento de él vamos a dar una pequeña presentación. Juan José Tamayo se define como teólogo de la liberación. Ha dedicado su vida a ejercer como tal. Está actualmente de secretario en la Asociación de Teólogos y Teólogas Juan Benitrés y pertenece también como miembro al Comité Internacional del Foro Mundial de Teología y Liberación. Ha ejercido como profesor en la universidad en una plaza de titular lógico y de la Universidad de Carlos III. Ha intervenido en múltiples universidades de distintas internacionales y en distintas instituciones también. Fundamentalmente en América Latina. Tiene varios decenas de libros escritos, dos de ellos están aquí y tiene ahí fuera también. Los presentamos aquí y son de los últimos que ha publicado. Uno de ellos es la Internacional del Odio, que está en donde hace un análisis y una crítica a la ultraderecha, a la trama de ultraderecha y la sexta ultracatólica que están rompándonos por todo el mundo en general. El libro, uno de ellos es la Internacional del Odio, que lo he comentado, y el otro es la compasión en un mundo injusto. Como digo, ambos han estado aquí presentados y han tenido muchas muy buenas acogidas. Ahora, si alguien quiere, quedan unos cantos ahí puestos en la salida. Si alguien tiene interés, seguro que se alegra. Participa también en muchos escritos en periódicos, de artículos de opinión que se publican en los principales periódicos de nuestro país. Para Córdoba Laica, Juan José es un amigo y un compañero de lucha por el laicismo, que es el eje fundamental de la convivencia en una democracia. Él lo reivindica por su coherencia y por su convicción. Lo que hoy nos ocupa es cristianismo y laicismo. ¿Se puede ser cristiano y laico? Para los laicos es evidente que sí. Para Juan José lo explicará hoy y lo percibe también así como teólogo y como intelectual. Vamos a escuchar cómo nos explica el cristianismo y el leicismo. Muchas gracias de nuevo. Disculpad. Muy buenas tardes. Disculpad por... estoy un poco nerviosa. No soy muy de micrófono, pero me apetecía mucho intentar presentar a nuestro amigo que ya es como casi de la familia, ¿no? Viene tantas veces y lo tenemos mucho cariño. Buenas tardes, Carmen. Es una presentación muy generosa y si hubieras dicho algo más, no hubieras dicho verdad. Así que es mejor que te hayas quedado en esas líneas de presentación que yo ratifico que son ciertas. Muy agradecido por esta nueva invitación. He tenido cuatro horas de clase. Llegué hoy a la hora del mediodía sin la siesta correspondiente y mucho me temo que pueda defraudaros a diferencia de otras presentaciones que he hecho aquí que han tenido pues una gran capacidad de movilización, de diálogo, ¿no? Y sospecho que en este caso, tratándose del laicismo, el Espíritu Santo no me va a echar una mano. Así que todo va a depender de mi capacidad de comunicación y diálogo con todas vosotras y vosotros. Y si el Espíritu Santo no me echa una mano, ¿qué voy a decir del obispo de Córdoba? Y bueno, he hablado tantas veces acá y me siento tan satisfecho de ver caras de personas amigas que no sé si me voy a repetir, pero voy a intentar que así no sea y la estructura de la exposición es la siguiente. Así lo he pensado al menos. Primero, como profesor que soy, pues voy a hacer una clarificación terminológica entre laicismo, ateísmo, agnosticismo, porque hay una confusión, yo creo, muy grande en diferentes sectores de nuestra sociedad. En segundo lugar, voy a establecer cuáles son, a mi modo de ver, los principios del laicismo. El tercer punto va a ser una pregunta. Es el Estado español hoy un Estado laico o si quieren un Estado no confesional, que para mí son lo mismo, y posteriormente aportaría o ofrecería una especie de decálogo, no quiero emular a Moisés, ni muchísimo menos, pero para mí el decálogo me resulta muy clarificador para mí mismo. Entonces, en la parte final, pues voy a referirme a un decálogo de aquellas características que debería tener el Estado español para ser realmente laico. Primero, la clarificación conceptual. Yo creo que la confusión que hay en torno a estos temas de no confesionalidad, laicismo y laiquidad, tienen un profundo calado ideológico. El lenguaje nunca es ingenuo y, en este caso concreto, del laitismo y laiquidad y no confesionalidad, quienes nos están ganando el terreno en el debate y en la guerra del lenguaje, es la jerarquía católica y los sectores conservadores. Y además es que los propios diccionarios también tienden a confundir sobre este tema, teniendo una cosa clara, y es que todo el mundo distingue entre laicismo y laicidad cuando el concepto de laicidad no existe en el diccionario de la Real Academia Española. Y en ese sentido, pues, por ejemplo, tampoco existe en el diccionario de María Moliner. Y el de la Real Academia dice, laicismo, doctrina, movimiento ideológico y político que defiende la independencia del hombre, patriarcado, puro y duro, de la sociedad y más particularmente del Estado, de toda organización o confesión eclesiástica o religiosa. Y no está muy alejada de la imagen, de la idea que yo tengo del laicismo. Y algo parecido, dice María de Moliner, cuando dice, es la ausencia de influencia religiosa o eclesiástica en alguna institución, particularmente en el Estado. Bueno, pues, yo creo que las dos definiciones tienen claramente un objetivo que es que no tienen connotación negativa como en algunos sectores religiosos y políticos se quiere dar. Todavía recuerdo yo que en mi época de docente de la Carlos III, ahora ya soy emérito, no pinto absolutamente nada, en debates con Gregorio Peces Barba, me decía, el laicismo, dice, es un álili de la religión y es una sustitución de la religión. Y yo ahí tenía un debate muy fuerte, ¿no? Diciendo que no, que para nada se podía identificar el laicismo como la sustitución, diríamos, pseudo-religiosa de la propia religión. Entonces yo, de entrada, no distingo, no diferencio, entre laicismo y laicidad. Cosa que suele hacerse en los discursos de la derecha política y de la jerarquía eclesiástica. Tampoco distingo entre el Estado laico y Estado no confesional. Como sabéis, determinados sectores conservadores establecen esta distinción, diciendo España no es un Estado laico, sino que es un Estado no confesional. Y para ello, me baso en una sentencia, está aquí con nosotros Octavio Salazar, que es un catedrático de Derecho Constitucional y espero que ratifique lo que voy a decir. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2001 que viene a identificar ambos, ¿no? ¿Por qué? Porque le hicieron una pregunta, no sé si una organización, una institución del Opus Dei, preguntando al Tribunal Constitucional si conforme a la normativa vigente, legal, se podía definir al Estado español como Estado no confesional como contrapuesto a Estado laico. Y el Tribunal Constitucional dijo, indistintamente, se pueden utilizar las dos expresiones, Estado laico y Estado no confesional. Pero como saben, en los sectores que he indicado, se intenta rechazar que sea un Estado laico para decir que es un Estado no confesional. Bueno, yo adelanto que no es ni Estado laico ni Estado no confesional, ciertamente. Pero bueno, quiero mantener el debate en el ámbito del Derecho, ¿no? Y tampoco compongo laico con ateo, agnóstico, persona no religiosa o enemigo de la Iglesia. Una persona, como ha dicho Carmen, creyente, puede ser, y hay muchas, puede ser laica, ¿no? Si defiende la autonomía de las realidades temporales de toda tutela religiosa y la no injerencia de las religiones en la conformación o en la organización política del Estado. En ese sentido, me parece correcto que si las religiones no quieren ser, no son co-gobernantes, co-legisladoras o co-jueces, son perfectamente defensoras del Estado laico o del Estado no confesional, ¿no? Pero como digo, dentro del ámbito ideológico y en esta guerra cultural, pues hay esa tendencia, ¿no? A bendecir la laicidad y a demonizar el laicismo, ¿no? Y además se dice, los laicistas son atrasados y decimonónicos, ¿no? Como que, bueno, pues es una actitud que ya no responde a nuestro tiempo, ¿no? Y si realmente triunfa esa división, yo creo que la guerra cultural la ganan y la tienen ganan los sectores conservadores, ¿no? Por eso me parece muy peligroso que organizaciones de izquierda renuncien a la expresión laicismo y utilicen la expresión laicidad. Y lo hacen con relativa frecuencia por congeniarse con la jerarquía católica, ¿no? Y eso es enormemente, enormemente peligroso, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que hay que hacer una defensa del lenguaje como forma de afirmar determinados principios políticos y éticos y jurídicos que mejor representan lo que nosotras y nosotros defendemos, ¿no? Y lo digo expresamente en este colectivo de Córdoba Laica porque ellos, lógicamente, no incurren en este dualismo, pero creo que se puede reforzar la argumentación para poder defender mejor, pues, nuestros planteamientos o nuestras posiciones. El segundo punto que me gustaría destacar solamente, lanzo algunas ideas para luego tener un debate, es el de cuáles serían, a mi modo de ver, los principios del laicismo, ¿no? Que yo he resumido en estos seis. El primero, que el punto de partida es la libertad de conciencia, como derecho fundamental enraizado en el ser humano. Y precisamente de este principio, o de esta libertad de conciencia, emanan dos libertades que están al mismo nivel, incluso me atrevería a decir que una de esas libertades hay que argumentarlas, mientras que la otra no, que es la libertad de creer y la libertad de no creer. O sea, la carga de la prueba de la libertad, de estas dos libertades, la tiene, tiene que acentuarse sobre la libertad de creer, porque la libertad de creer tiene que argumentarse y tiene que fundamentarse, ¿no? Y ciertamente, quien no lo hace son los sectores fundamentalistas. Pero cuidado, que también entre los fundamentalistas hay teólogos, y lo digo en masculino, porque yo creo que las teólogos no tienen esa tendencia, esa orientación, y ciertamente dentro de la jerarquía y del clero, pues hay mucho fundamentalismo, ¿no? Criticamos o denunciamos a la extrema derecha política de fundamentalismo cuando habla, por ejemplo, del origen de la vida, del final de la vida, del modelo de familia o de pareja, y de todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Pero es que ese fundamentalismo es el defendido por un sector muy importante de la jerarquía católica española. Si ustedes colocan, por ejemplo, en estos temas, el programa de Vox, y de Actio I, Géminas Germinávit, Asociación de Abogados Cristianos, y a la derecha, el programa de la jerarquía, no de la jerarquía más conservadora como don Demetrio, ¿no? Sino la conferencia episcopal, se darán cuenta de que en estos temas hay una identificación total y absoluta. Claro, por eso, a mí me parece que quienes tienen que argumentar la libertad de creer son las personas que realmente tienen que fundamentar por qué las creencias les tienen que llevar a un determinado tipo de posicionamiento político o jurídico. En segundo lugar, o en segundo principio sería que las creencias y las no creencias religiosas son opciones personales y libres que no pueden imponerse social, cultural o políticamente, ni por coerción política, ni por imperativo legal, ni por la presión del ambiente. El sujeto de las personas que deciden libremente creer o no creer son las personas, no las instituciones, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que excluir, por ejemplo, pues esa afirmación que se hace de vez en cuando por determinados sectores integristas que hablan de instituciones públicas ateas o, en este caso concreto, durante el gobierno actual, frente a instituciones confesionales. Tercero, todas las realidades temporales, la política, la conciencia, el pensamiento, el pensamiento, el arte, la naturaleza, la vida misma son autónomas y no están sometidas a sistema alguno de creencias. Poseen valor y sentido por sí mismas sin necesidad de legitimación religiosa. Cuarto, los estados deben mantener una escrupulosa neutralidad en materia de creencias y no creencias, como por ejemplo lo mantienen en materia de concepciones filosóficas, de cosmovisiones, de ideologías. Al Estado no se le ocurre entrar en un debate sobre la orientación filosófica aristotélica o platónica, kantiana o hegeliana, y en ese sentido no puede tomar posiciones en relación con el tema de las creencias. Quinto, la consecuencia es la separación entre religión y Estado, comunidad política y comunidad religiosa, poder religioso y poder político, ética cívica y ética religiosa, legislación religiosa y legislación política, derecho civil y derecho religiosa. Esto es lo que hay que separar radicalmente y es uno de los elementos del laicismo. Pero aquí vendría una pregunta que es bastante debatida y con diversidad de opiniones incluso dentro del laicismo. ¿Son legítimos y en algunas ocasiones necesarios los acuerdos del Estado con las instituciones religiosas en materia social, cultural, educativa, sanitaria? Claro, es un tema complejo. Entonces, a mí me gustaría aquí matizar que siempre que redunden en beneficio de la ciudadanía, especialmente las orientadas a sectores más vulnerables y desprotegidos. Pero claro, dejando claro que el objetivo de estos acuerdos no puede ser confesionalizar ni prestar, sino prestar un servicio a la sociedad. Es decir, en otras palabras, hay que salvar el objetivo de la colaboración y de la autonomía de las instituciones con las que las religiones colaboran. Y hay un tema muy concreto en este debate que es el de los colegios concertados. Colegios concertados de propiedad de congregaciones religiosas o de jerarquías. A mí me parece que es muy difícil que estos colegios concertados de confesionalidad religiosa separen perfectamente el campo de la educación del campo del campo del campo del adoctrinamiento. Se lo digo con toda sinceridad y además porque conozco bien por dentro esas instituciones. Y a mí me parece que ese tipo de colegios tienen como prioridad en una mayoría la evangelización, la educación en la fe, algo que es totalmente ajeno al espíritu de lo que es un centro educativo. Por eso a mí me parece que estamos en un momento muy importante para que debatamos este tema y clarifiquemos. Porque como bien saben, aparte de esa tendencia que estos centros tienen de confesionalizar, de evangelizar, de educar en la fe, pues también hay otro límite y es que son muy resistentes a aceptar a colectivos migrantes, refugiados o a grupos de la sociedad que tienen otras capacidades. Yo no hablo ahora de discapacidades y mucho menos de disminuidos. Por eso creo que es muy importante que esto lo debatamos en los sectores teológicos y en los sectores progresistas y en nuestras asociaciones de Europa laica, de Córdoba laica. Lo dejo ahí para luego podemos mantener un debate, ya que creo que es un terreno y un tema bastante resbaladito. Entonces, claro, a partir de estos principios planteo una pregunta desde el propio interior de la religión y en este caso concreto del cristianismo. ¿Podemos afirmar que el cristianismo es una religión contraria al laicismo o es compatible con él o incluso debe promoverlos? Claro, yo creo que el origen del cristianismo no es un origen confesional. Como lo he discutido mucho con Miguel Santiago aquí presente y le agradezco mucho que me acompañe esta noche, hemos debatido mucho sobre si realmente el cristianismo es una religión laica o no. Y yo defino y defiendo que el cristianismo surge como una religión laica, defiende en los primeros siglos la libertad religiosa y con el paso del tiempo, a partir del siglo IV finales con Teodosio y el famoso edicto de Tesalónica, ahí es donde realmente el cristianismo se convierte en una religión imperial y legitimadora de los estados. ¿Y por qué digo que el cristianismo nace como una religión laica? Bueno, porque si consideramos a Jesús de Nazaret como el fundador del cristianismo, fue laico por todos los costados, pero absolutamente laico. Y la base, por ejemplo, antropológica de los valores éticos que defiende Jesús no son una base trascendente, no son una base heterónoma, sino que son la libertad y la dignidad de los seres humanos. Y por eso él va a cuestionar todas las leyes que prioritan los deberes para con Dios, el culto religioso y las propias instituciones, pues va a priorizar frente a ellas el derecho a la vida. Y en ese sentido, yo creo que la figura originaria, bueno, si ya me dicen que el fundador del cristianismo no fue Jesús de Nazaret, sino que fue Pablo de Tarso, eso ya es otra cosa. Yo creo que Pablo de Tarso más bien fue el secretario general que convirtió el cristianismo en una religión en cierta medida que iba a legitimar el imperio, aunque luego, claro, va a ser un mensaje muy antiimperial. Pero ¿por qué digo que Jesús fue una persona laica? Bueno, pues porque fue uno de los mayores críticos de toda la historia de las bases en que se funda la religión. Las bases de la religión, ¿cuáles son? Bueno, pues primero, se me ha ido la idea, ya son 76 años y la lejez no perdona, así que os pido disculpas. Bueno, primero, crítico de la propia ley judía, crítico de la propia ley judía que cuando está en juego la libertad de la persona, la dignidad de la persona, las pone entre paréntesis, ¿no? Segundo, la crítica de los lugares sagrados que todas las religiones tienen, ¿no? Y en el caso concreto de Jesús de Nazaret, la crítica se dirige al templo, que era no solamente el lugar sagrado y más emblemático de la religión judía, sino el lugar donde se recaudaban los impuestos, ¿no? Y en ese sentido, pues la crítica más feroz que va a hacer Jesús de Nazaret al templo va a ser aquella afirmación de que esta escasa duración y la habéis convertido en una cueva de bandidos. Es decir, es la crítica tan feroz que hace en la pascua judía contra el comercio que se llevaba a cabo en la entrada del templo, ¿no? Crítico, de una manera furibunda, de las personas sagradas. Es decir, cuando aparece un sacerdote en los textos de la Biblia cristiana, tiene que echarse a temblar, porque las críticas son feroces, ¿no? Llega a decir, por ejemplo, usurpáis los bienes de las pobres viudas, ¿no? Y vendéis por un par de sandalias a las personas empobrecidas. Por tanto, el laico Jesús de Nazaret lo es porque critica. Personas sagradas, lugares sagrados, tiempos sagrados. El caso del sábado. ¿Dónde hay una expresión más centrada en el ser humano que en esa afirmación, que nos la sabemos de memoria al margen de nuestras vinculaciones religiosas, no está hecho el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Pero no solamente eso, sino que en los primeros siglos, el principio de libertad religiosa era el principio fundamental, de forma que buena parte de los padres de la Iglesia digan que imponer una creencia es ir en contra de la propia creencia, ¿no? Bueno, luego es verdad que a partir de Agustín de Hipona y de otros obispos, pues se va a imponer incluso la propia pena de muerte contra los herejes, ¿no? Pero yo creo que el momento cumbre de la ruptura del cristianismo como religión laica, con el espíritu originario, se encuentra, como digo, en el Edicto de Tesalónica. No en el Edicto de Milán, cuidado. El Edicto de Milán del año 330 es un Edicto de libertad de conciencia y de libertad religiosa. Porque en ese Edicto se dice que cada persona dé culto a la divinidad que considere más oportuna. En el otro, en el Edicto de Tesalónica del año 380, es cuando ya va a decir Terosio el Grande que todos los miembros del imperio tienen que profesar la fe de Pedro el apóstol Mártir en Roma. Por tanto, yo creo que esa es una diferencia importante. De ahí que eso es lo que explica que personas creyentes de un sector abierto, crítico y progresista puedan considerar que el laitismo no atenta contra las religiones, sino que más bien, en el caso del cristianismo, son perfectamente compatibles. Tercera idea. La pregunta. El Estado español parece que estoy haciendo un examen a mí mismo. Y como lo traigo preparado, pues la calificación espero que no sea demasiado baja o que al menos sea un aprobado. La tercera pregunta es, ¿el Estado español es un Estado no confesional, es un Estado laico? Y yo digo que, ciertamente, no es un Estado confesional. No, al modo tradicional, como lo fue en la época de la dictadura, tampoco es un Estado ateo que persiga la religión, ni un Estado que reduzca la religión a la esfera privada, pero tampoco es un Estado laico o sencillamente no confesional. ¿Por qué? Porque conserva todavía importantes elementos del nacionalcatolicismo desde el propio texto constitucional hasta las relaciones cotidianas de los sucesivos gobiernos de la Iglesia católica, que es una religión privilegiada y tratada como tal. Y eso aparece en el propio texto constitucional en el 16.3, que dice, ninguna religión tendrá carácter estatal. Punto. Si los legisladores se hubieran quedado ahí, ¿cuántos quebraderos del Caleza nos hubieran evitado? Porque yo creo que esa formulación es la misma del artículo correspondiente de la Constitución de la República. Pero es que, luego, dicen, los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias de la sociedad española y mantendrán relaciones consiguientes, relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones religiosas. Esto es una contradicción en el propio artículo. Se imaginan, por ejemplo, que el artículo que establezca la existencia de sindicatos, dijera, ningún sindicato tiene carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta la afiliación de los trabajadores a los sindicatos y mantendrán relaciones de cooperación con comisiones obreras y UGT y los demás sindicatos. Esa contradicción aparece precisamente en este texto. Pero lo más curioso es que este texto fue aprobado con esta formulación por el propio Partido Comunista. Y recuerdo que, con motivo del 25 aniversario de la Constitución, parece que fue el año 2003, Peces Barba organizó un ciclo de conferencias, un curso de verano, sobre el tema de la Constitución 25 años después. Y coincidimos, en ese curso, Santiago Carillo y yo. Santiago Carillo habló de la Constitución en la República y yo hablé de Iglesia y Estado. Claro, yo no le dicté en la conferencia para no afearme, pero luego en la comida, en el reservado, le dije, don Santiago, mientras usted estaba apoyando y levantando la mano, el puño en alto este artículo, yo estaba concentrándome delante de la dictadura, perdón, de la nunciatura. No sé si no hay. Hay unos clasos que ya les digo que me disculpen y si no me lo disculpan, pues me alegro mucho de estas confusiones. Y le dije, mire, don Santiago, yo estaba manifestándome delante de la nunciatura en la calle Pío XII en contra precisamente de este articulado. Y Santiago Carillo me dijo, tanto tú como yo hicimos lo correcto. Tú como teólogo de la liberación, yo como político que tenía que condescender con la Iglesia católica a la que tanto había presidido y que tanto me rechazaba todavía. Pues eso demuestra clarísimamente que había una dependencia todavía de la jerarquía eclesiástica. Y desde entonces no nos hemos librado. A mí me parece que todos los gobiernos, los legisladores de primera hora y todos los gobiernos de este país hayan sido de derechas, de izquierda, de centro o coaliciones, todos ellos han sido y siguen siendo rehenes de la Iglesia católica. Todos. Porque fíjense que en el programa de las elecciones de 2019, tanto el Partido Socialista como Podemos llevaban esta idea de denunciar los acuerdos con la Santa Sede y otros aspectos de separación radical. Y eso realmente no se ha realizado. Y luego, ¿qué es lo que está reforzando todavía hoy el nacionalcatolicismo en nuestro país? Pues los propios acuerdos con la Santa Sede. Que yo no sé por qué se llaman acuerdos, porque son en realidad un concordato. Y en uno de los acuerdos lo dice claramente. Dice, estos acuerdos no son para derogar el concordato del año 1953, sino para actualizarlo. Que quiere decir que seguían con esa mentalidad concordataria. ¿Y cuál es el problema de una mentalidad concordataria o de un acuerdo de este tipo? De que se sientan en la mesa al mismo nivel un poder político legitimado popularmente y una institución religiosa que no tiene ni siquiera la legitimación de sus propios miembros. Claro. Fíjense, por ejemplo, esto es gravísimo, ¿no? Llegar a acuerdos de este tipo, además, son acuerdos internacionales, ¿no? Porque son... No es el acuerdo del gobierno español con la jerarquía católica española, sino que es el gobierno, el Estado español con la santa sede. Con lo cual, pues es muchísimo más... Muchísimo más grave. Yo, si fuera diputado, realmente estaría avergonzado de que me pudiera sentar en la... en el asiento correspondiente y no está reclamando que estos acuerdos deben ser derogados o demolidos. Pero es que luego hay otra ley que refuerza todavía más esta confesional. que es la ley orgánica del Estado. Una ley orgánica que nada afectaba a la Iglesia católica. Una ley orgánica que se refería a las demás confesiones religiosas y además de manera discriminatoria, de nuevo. Si ya de por sí con los acuerdos del 1980-79 se discrimina al resto de las religiones, la ley de libertad religiosa de 1980 se discrimina a las religiones que no son de notorio arraigo. El acuerdo dice eso, la ley dice eso, que le hay religiones de notorio arraigo. pues eso es discriminar a las otras religiones. Otro ejemplo claro de cómo sigue vigente el nacionalcatolicismo en aspectos muy importantes, la enseñanza de la religión católica en la escuela. He leído en Europa Laica que tiene 15.000 profesores de catolicismo, 15.000 profesores nombrados por los obispos al margen del sistema general de acceso del resto de los profesores y profesoras y pagados por el Estado. ¿Cómo es posible que financiemos la catequesis? Es impresionante. Yo les hablo con esta claridad para mostrarles la contradicción que esto supone. Catequesis, claro, evidentemente, los predados, en el caso católico, los imanes en el Islam, los pastores dentro del protestantismo, eligen a profesores y profesoras de religión para que enseñen la doctrina católica. Y si hay algún profesor o profesora elegido por el obispo que no explica adecuadamente la doctrina católica, automáticamente son pesados porque tienen contratos creo que temporales y son renovados cada mes de septiembre. No sé si esto habrá cambiado últimamente. Y claro, por eso, cuando me preguntan usted es partidario de la religión y como progresista hay una línea más abierta, dice, pues usted seguramente que no es partidario de la enseñanza de la religión, digo, cuidado, no soy partidario de la enseñanza de la religión, de la confesión de la religión, lo que soy partidario es una historia de las religiones dentro de la historia de la cultura, no como una asignatura separada, sino dentro del contexto de la historia de las culturas y la historia de las civilizaciones, sí, evidentemente, ¿por qué? Porque igual que hay un analfabetismo en otros campos, pues también hay un analfabetismo religioso, ¿no? y eso me parece que tiene que ser que tiene que ser que ser superado y finalmente otro ejemplo, otra muestra de que quedan muchos restos de nacionalcatolicismo es la financiación de la Iglesia católica a través de distintos cauces, ¿no? Y uno de ellos es a través de la asignación tributaria, pero además lo más grave de este privilegio es que con un gobierno socialista que parece que fue siendo ministro de Asuntos Exteriores moratinos, Miguel Ángel Moratinos, elevó el 0,50% al 0,70% para compensar que la Iglesia católica pagara el IVA por edificios propiedades suyas y luego resulta que nunca pagó el IVA y ha subido el 20, el 0,20% de los ingresos de forma que en este momento cuando se hace el reparto y el destino de lo que se ha asignado a la Iglesia católica en la declaración de la renta todos los años se ha incrementado en 40 o 50 millones en este momento están ingresando 300 millones díganme porque además claro es un dinero que no tiene que justificarse en el gasto y que además el gasto o el destino de ese dinero lo decide la jerarquía sin ningún tipo de participación ni de organizaciones gubernamentales cristianas ni de comunidades de base ni asociaciones de teólogos o teólogas etcétera etcétera por eso pues me parece que realmente es una es una nueva muestra de de la discriminación pero es que además fíjense que se está incumpliendo sistemáticamente el acuerdo recomanólico que saben que hay cuatro acuerdos el acuerdo de educación el acuerdo de cultura el acuerdo jurídico cuatro o cinco el acuerdo económico y el acuerdo militar bueno pues en el acuerdo económico se dice que pasados tres años de la aprobación de esos acuerdos se revisará la financiación la asignación tributaria y ciertamente no se ha hecho porque en el acuerdo se dice tenderán las religiones a autofinanciarse que realmente que realmente es lo propio y que concluyo yo de todo eso pues que todavía en España no se ha producido la transición religiosa es duro eh ya son 45 años no digo que todas las otras transiciones la política la autonómica la judicial la cultural se hayan conseguido al cien por cien pero es que en el caso de la la transición religiosa estamos como muy al principio es decir si ustedes comparan por ejemplo los debates del año del setenta y siete y los debates actuales estamos en el mismo sitio sin haber avanzado prácticamente prácticamente nada entonces ¿cuáles serían para mí las propuestas para que realmente en España hubiera un estado laico? Pues la primera sería el llevar a cabo un cambio en dos artículos dieciséis tres y veintisiete tres yo en ninguno de los cambios constitucionales que se proponen observo o he oído que estos artículos tienen que cambiarse precisamente por la conformación nacional católica el artículo dieciséis tres es el que hemos dicho pero es muy grave también el veintisiete tres que establece la enseñanza de la religión confesional en la escuela recuerdan los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones y creencias pero vamos a ver en la escuela no tiene que haber convicciones y creencias más allá de las creencias democráticas y de la educación cívica y de la ética de la convivencia ¿no? y dice la única moral en la escuela debe ser la ética cívica laica que es común a toda la ciudadanía por tanto a mí me parece que esto es prioritario yo he debatido con algunos parlamentarios y me dicen que no es fundamental cambiar estos artículos porque en la práctica no se están siguiendo yo me digo pero bueno ¿cómo que no se están siguiendo estos dos artículos? y le pongo el caso del artículo 27 27.3 ¿no? de la enseñanza de la obligatoriedad que tiene el Estado de ofertar en este caso creo que son las tres la católica la evangélica la la musulmana y la judía pero en realidad los judíos han renunciado porque dicen que la escuela no es el lugar para fomentar la fe la fe judía ¿no? pero ciertamente yo creo que ahí hay un problema enorme un problema muy grave segundo es necesario denunciar los acuerdos internacionales de 1979 entre el gobierno y la Santa Sede que son una continuación modificada del concordato de 1953 pero es que además esos acuerdos no respetan los principios constitucionales el principio de igualdad el principio de no confesionalidad el principio de no discriminación el principio de neutralidad o sea se transcreven todos los principios constitucionales considerando a la iglesia como a la iglesia católica como una religión protegida ¿no? pero también cuidado yo creo que no nos podemos parar en la denuncia de estos acuerdos sin denunciar también los acuerdos nacionales con otras religiones porque recordarán que cuando se aprueban los acuerdos nacionales con otras religiones y que ahora mismo me parece que hay acuerdos con 5 o 6 el último ha debido ser con los budistas pues el perfil o la referencia para estos acuerdos fueron los acuerdos del 79 ¿no? por tanto no con tantos privilegios pero si se producían bastantes privilegios el cuarto debe derogarse la ley orgánica de libertad religiosa de 1980 una ley de hace 43 años ha cambiado totalmente el panorama socio-religioso en España ¿no? ¿por qué? pues que ha habido un crecimiento de otras religiones ha habido un abandono de la confesionalidad católica o de la vinculación con las creencias en este momento pues me parece que quienes se declaran católicos en las encuestas del CIS deben ser en torno al 60 63% y ha habido un incremento extraordinario de personas que se declaran que se declaran no creyentes ¿no? pero además es que yo creo que no tiene sentido hablar de una ley de libertad religiosa hay que hablar de una ley de libertad de conciencia si quieren añadir la libertad religiosa lo regulan en el articulado pero es libertad de conciencia y en ese sentido me parece que es algo que no responde ni siquiera el propio el propio título ¿no? quinto hay que suprimir la enseñanza de la religión confesional en la escuela ya que el lugar de la enseñanza confesional de la religión son las instituciones con que cuenta cada religión para transmitir sus enseñanzas pero ¿cuál es el problema en el caso del catolicismo? que han fracasado totalmente en las instituciones parroquiales en la manera de educar en la fe fracaso total ¿y cómo compensan ese fracaso? pues utilizando como álibi las propias escuelas y eso a mí me parece que es totalmente un fraude y es verdad pero ¿cómo no van a fracasar en la enseñanza religiosa en las parroquias o en los colegios con esas concepciones tan anacrómicas que tienen sobre la sexualidad sobre los modelos ¿verdad? ¿cómo no van a fracasar la enseñanza religiosa católica en las escuelas y en los colegios cuando todo son noes? yo hice un estudio recientemente de los documentos de los obispos españoles desde el 77 hasta el 2010 o 2012 y claro cuando cuento que hice un estudio y dices pero ¿cómo? que aburrido que pesado ¿cómo puedes aguantar una cosa así? digo no, no si yo me lo paso muy bien porque lo que hago es criticarlos y yo creo que mi crítica es más fuerte y más poderosa que la argumentación de sus documentos y me he encontrado pues eso con 12 o 13 noes y con un solo sí fíjese no a las relaciones prematrimoniales no al aborto no al divorcio no a los métodos anticonceptivos no a la píldora del día después no al matrimonio de los sacerdotes no a la ordenación de las mujeres no a los derechos sexuales y reproductivos no al feminismo que es cosa del diablo no al matrimonio igualitario porque es una es una falsa moneda y así ya digo hasta 14 o 15 porque ya la memoria pues me va fallando y un solo sí sí a la castidad díganme díganme qué atractivo puede tener ese programa que se les inculca a los niños y niñas desde su más tierna infancia para prepararnos a la primera comunión y claro hacen esos cursos o esas cateques y no hasta la primera comunión la primera y la última pero ya luego ni se van a acercar para nada para recibir para recibir esa para recibir esa formación y por eso ya les digo que lo que no es tolerable es que el fracaso en sus propias instituciones les lleve a utilizar instituciones del Estado instituciones educativas para compensar porque además consiguen el efecto contrario es decir es tal el mensaje tan negativo tan poco esperanzador que se ofrece en esas clases que al final yo creo que los que van a clase de religión católica resisten o asisten un año o dos pero lo van dejando ¿no? porque yo creo que lo que hacen es fomentar todo lo contrario el alejamiento de la religión yo tenía un amigo ya falleció a quien le preguntaban ¿eres creyente? y dicen no, por supuesto estudien los jesuitas ¿por qué? porque toda esa carga tan fanática tan fundamentalista lo que hace es a mentes mínimamente críticas dentro de la infancia la adolescencia la juventud pues lo que hacen es alejarlos ¿no? es necesario eliminar toda subvención del Estado a las religiones para fines y tareas específicamente religiosas ¿para qué pagan al obispo de Córdoba? que le pagan conforme a la asignación tributaria ¿no? ¿se le puede pagar del Estado a un funcionario eclesiástico que atenta contra las bases democráticas del Estado? es que me parece que es algo que tenía que que tenía que revisarse ¿no? en materia de impuestos las exenciones deben ser las mismas que afectan a otras organizaciones similares como las OLG el Estado debe mantener una neutralidad escrupulosa en relación con las religiones respetando los principios que anteriormente indiqué es necesario educar a la ciudadanía conforme a los principios de una ética cívica a esa ética es a la que hay que atenerse en el plano social político económico y la ciudadanía y para ello ha de regirse los distintos poderes del Estado a la hora de ejercer sus funciones el legislativo en la elaboración de las leyes el ejecutivo en la gobernación el judicial en la administración de justicia y quiero hacer una referencia a la administración de justicia venía con idea de leer nada más porque tenía bastante cansancio pero me he dado cuenta que cuando me despego del texto es cuando digo más verdades y me voy a referir precisamente a la judicatura en muchos países de América Latina y en otros países de Europa los jueces ya llevan tiempo juzgando a las personas pederastas sacerdotes incluso obispos y llevándolos y denunciándolos y condenándolos estoy esperando todavía que la judicatura se tome en serio el tema de la pederastia y practique una justicia acorde con la gravedad de esos crímenes ustedes son limitos creo de Granada de la provincia de Granada pues hubo un caso de un grupo de sacerdotes que bueno practicaban incluso fomentaban y se apoyaban en la práctica de la pederastia y el propio arzobispo que también fue llevado a los tribunales y fueron absuertos ¿por qué? porque yo todavía creo que en la judicatura española hay un temor referencial al ámbito de lo sagrado y a los sectores del acto del acto clevo ¿no? y en ese sentido pues no veo que haya especial diligencia en sancionar en juzgar en procesar y condenar si oportuno fuere este tipo de este tipo de delitos igualmente es necesario elaborar un estatuto de la identidad en los ámbitos autonómico municipal y nacional que impida la confusión de planos en la vida pública la confesionalización de actos cívicos o la politización de actos religiosos ¿no? así se evitarían actos contrarios al estado laico como los funerales católicos de estado la presencia de autoridades religiosas como tales en actos políticos o la presidencia de actos políticos por parte de personas religiosas ¿no? o de asistencia de dirigentes políticos a actos religiosos totalmente ajenos a la política no sé el ejemplo más claro es el de la presencia de las autoridades del estado en la concesión del cardenalato a los obispos ¿por qué tiene que ir el presidente claro el presidente del gobierno no va porque no quedaría bien pero manda al ministro de la presidencia cuando tiene que recibir el capelo cardenalicio un obispo pues ciertamente yo creo que eso se evitaría creando un estatuto de la un estatuto de laicidad o laicismo en el ámbito autonómico municipal y nacional y finalmente un tema que tiene mucho que ver con esta ciudad un tema que tiene mucho que ver con esta asociación en defensa de en defensa de la mezquita catedral que es todo lo que tiene que ver con las inmatriculaciones y creo que lo que se ha inmatriculado ilegalmente tiene que des inmatricularse legalmente eso me parece que es algo fundamental y hoy todavía leía en un periódico de aquí de Córdoba que el estado ha reconocido la propiedad de la mezquita es así es así entonces el deán de la catedral ha escrito un artículo en un periódico no recuerdo cuál es diciendo se acabó el debate y bien dicho si el gobierno decide que es propiedad la mezquita de ellos pues ya Roma locuta causa finita que decíamos antes gobierno locuto mezquita finita con lo cual a mí me parece que es una manera pues totalmente ilegal y una manera totalmente irregular de seguir desposeguiendo al pueblo de sus propiedades y en ese sentido pues en el caso de la mezquita en concreto no solamente se produce una apropiación de un bien público por parte de una religión sino para mí el problema más grave como filósofo y como teólogo es la interpretación que es cristiana que se está dando de un edificio que tiene otro carácter diferente que es un edificio musulmán a mí me parece que eso es uno de los mayores fraudes que se haga una interpretación desde una determinada religión sobre otra religión que es a quien pertenece y de la que tiene y se caracteriza por su historia por eso creo que ese es un fenómeno mucho más grave que tenemos que denunciar de manera especial quienes trabajamos el tema del tema de las religiones no solamente la apropiación sino también la interpretación prodomosua de ese edificio que realmente pertenece a una tradición religiosa con unas características diferentes de las otras instituciones religiosas yo creo que me queda algún punto más pero con esto espero haberles dado alguna idea para generar un debate que yo con mucho gusto voy a escucharles en la medida en que no me hagan preguntas voy a enriquecer con sus reflexiones y con sus aportaciones pero si hubiere alguna pregunta pues ciertamente les agradezco por su atención muchas gracias solo recordar que tenemos que terminar a las nueve tenemos como veinte minutos por favor la pregunta muy concreta y todas se parece para que me lo va a ir levantando la mano quizás un poco antes por el tema de si la gente quiere estudiar si quiere conversar si quiere que se lo firme y demás a menos diez terminamos ya hay dos palabras tres palabras que mira empieza puede decir el nombre por favor yo me llamo Hipólita Solamente voy a hacer una formalización rapidísima como una vaga mire yo no creo que el cristianismo sea raíz porque yo creo que el cristianismo es monclórico y entonces desde esa base la base del control puede ser cualquier cosa el instituto entonces el marco el crónico y nosotros lo siguiendo luego en relación a lo que en relación a lo que incluso es la insinu y la identidad no lo sé pero por supuesto todas las palabras que existe no está en lo visionario ni siquiera en el mejor que el de la María Molina les recomiendo que la siguiente la base va a ver lo busque directamente en el chat PTG de una inteligencia artificial que ahí sí que van a entrar todas las palabras del mundo luego sobre sobre lo de teólogo y la liberación mire a mí eso me parece como si fuese sinónico de Michael Jackson que quiso ser blanco y negro a la vez y al final se murió sin ser rango del pueblo ni el negro del todo y para terminar en relación a lo que dice de historia de las religiones en las escuelas me parece que sí al mismo nivel que historia de las músicas porque mire las personas empezaron a cantar mucho antes que a rezar gracias para que se agilice un poco ¿te parece Juan José? ¿estás levantando la mano? sí hola yo soy José por lo que está usted hablando y creo que es claro que es cierto parece como que la iglesia fuera como un poder paralelo casi que manejaría aunque no visiblemente pero sí por los frutos lo reconoceréis ¿no? que realmente hay un problema de imposición antera con un dogma y ahora es más soterradamente pero el efecto es el mismo he escuchado que Portugal en la revolución de los claveles consiguió una cosa muy importante que fue liberarse de ese yugo religioso esa esa revolución con claveles que es increíble que sea una revolución con flores me parece que eso solamente ocurre por aquí y pero consiguió que yo no lo sabía quitarse de las instituciones a la iglesia o sí eso me parece un logro muy importante y que sería quizás porque yo pienso que si ahora mismo quitáramos este gobierno y pusiéramos a otros al de otro igual porque están enraizados en la sociedad yo siempre he pensado que Iberia si se volviera a formar otra vez cogeríamos las partes buenas de cada uno de los dos países Portugal y España y podría dar una posibilidad de borrón y cuenta nueva porque si no hacemos borrón y cuenta nueva es que no hay solución seguiríamos las mismas por favor preguntas más concretas para que no te la ribucho Aureliano bueno yo soy Aureliano coordinador de Córdoba Laica Juanjo quisiera felicitarte por la exposición que has hecho y ojalá aparezca pronto el libro porque me parece bastante clarificado brevemente quiero decir que esta mañana delante de los bispados allí nos concentramos por organizaciones memorialistas y también Córdoba Laica para una cosa tan elemental y tan sencilla que era que retirara el obispado retirara la roca que hay en el interior de la mezquita que dicen lo siguiente tiene una relación de nombres y abajo pone sacerdotes princesanos que dieron su vida por Cristo en la persecución de 1936 y 1939 bien eso a mi me parece terrible es una cuestión bueno casi en este caso difícil de explicar a estas alturas pero da el nivel el nivel de intolerancia de mensaje que en este caso tiene la jerarquía católica y especialmente el obispo de esta ciudad con respecto a lo que sea cristiano tomando lo que tú dices a menos que se le aparezca el Espíritu Santo y le diga mira Demetrio estás equivocado retira esas placas inmediatamente este señor no las va a retirar hay las palabras y aunque se le aparezca bueno mi nombre es Isabel Fernández Isabel Isabel parafraseando a Don Quijote o a Don Quijote con la iglesia nuestro padre entonces hace ya muchos años que vienen haciendo de su capa un saio con respecto a la mezquita ¿vale? porque los folletos que sacaban que pagábamos todos con ese 0,7% ¿verdad? ponía que recorrían el mundo esos folletos porque eran folletos de promoción folletos turísticos recorrían el mundo y ponía Santa Iglesia Catedral en grande Antigua Mezquita en pequeñito y entre paréntesis y entre algunos ni siquiera aparecían Antigua Mezquita cuando se está sosteniendo con dinero público además bueno de la Unión Europea de licuamos etcétera ahora ahora me temo muy mucho me temo muy mucho que ni siquiera Coyaque es de posesión total que ni siquiera ponga Mezquita cuando es un patrimonio de la humanidad y a todo esto en la conferencia mundial que hace ya años organizó la organización mundial del turismo y religiones aquí en Córdoba yo tuve la osadía en el Palacio de Congresos de lanzar una pregunta a la mesa que estaba el obispo estaba el representante del ICOMOS y me parece que el presidente del Club de la Coma que opina el ICOMOS bueno el ICOMOS sabemos todos que es el organismo dentro del UNESCO del patrimonio del patrimonio de la humanidad que opina el ICOMOS ante la pérdida de identidad del patrimonio que no sabían que era eso claro entonces le dije leí usted ahí al frente está la Mezquita patrimonio de la humanidad que ha perdido su identidad en favor de una iglesia catedral que no tiene la más mínima importancia cuando en Sevilla tenemos la más grande de un loco y hoy eso está pasando ¿qué pasa? ¿qué dice ahí el ICOMOS? se miraron y dijeron pregúntenme eso usted porque no lo sabe y luego lanzando un poquito rompiendo una lanza en favor de algunos colegios subvencionados puesto que yo ahí sí que lo digo ya de propia experiencia si hay algunos colegios subvencionados que son totalmente laicos donde no se da religión sino que el alumno donde se da además a los niños ya a partir de 10 años 12 años formación en sexualidad etcétera etcétera o sea eso lo hay pero pero en Córdoba concretamente hay un arraigambre muy 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 grande religiosa católica practicante pero claro en fin bueno la opinión entonces yo creo que ahora por la mezquita vamos a ya una última por ahí atrás pero vamos a intentar porque tiene que responder un poco a todo lo que se está planteando e intentar ser muy breve por favor buenas noches gracias gracias a poco la laica por estos actos vale yo lo primero que de rafa 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 santa perdón una pregunta que es un poco compleja pero bueno quiero hacerle una pregunta porque hasta ahora me parece que no lo hemos hecho ninguna usted ha hecho un detallado del poder de la iglesia que yo entiendo que no es ya nacional catolicismo e incluso va más allá después de tantos años que sigan con el poder que siguen teniendo como usted ha dicho económico jurídico y en todos los aspectos militar en todos los aspectos entonces mi pregunta ¿cómo tiene todavía tanto poder la iglesia en este país a día de hoy si usted considera que hay un motivo último que no es visible con respecto de esta pregunta un poco compleja quisiera saber su opinión de cualquier edad de este caso en este país última palabra yo no este señor es una pregunta Rubén es que vamos a un par de ti cortito yo quería llamar la atención sobre una cuestión que ha aparecido relativamente hace poco pero ya lleva un tiempo y y saber tu opinión si puedes dárnosla es el nacionalcatolicismo como como lo has hablado sigue ostentando y presionando con su poder a todos los niveles y desde cuando da algún algún latigazo y pone claro que no se va a mover pero ahora está surgiendo un grupo que es el de Evangelio que dicen que está promocionando a los grupos de Israel está promocionando o sea parece que el hueco que está dejando de no hacer mucho y de tener el poder del nacionalcatolicismo sin hacer muchas acciones lo están tomando los grupos del Evangelio y para mí me parece algo peligroso porque son espacios que deberían ser para la laicidad y lo que estamos encontrando es que lo está ocupando gente que lo que quiere hacer lo mismo que el nacionalcatolicismo es generar violencia generar poder generar abusos y al final es la degradación de la sociedad muy bien rápido sobre el futuro ¿cómo tú ves lo que está cambiando? primero con las redes sociales las redes Instagram Facebook y todo eso y la segunda pregunta es sobre la integración europea ¿qué está pasando en Europa con estos asuntos? Miguel yo creo que quería hablar Miguel dale levanta la mano ¿o no? bueno esto sí que es un examen en todas las redes son 10 preguntas claves en el momento final del día voy a intentar responder y muy agradecido por todas las preguntas que yo creo que enriquecen sobremanera y me interesa mucho más que lo que yo haya podido exponer Hipólita el cristianismo es una religión folclórica en eso se ha convertido pero el nacimiento del cristianismo no fue precisamente muy folclórico porque al fundador del mismo lo condenaron y lo crucificaron una de las muertes más crueles de la humanidad que luego se haya no perdone perdón no entra no entran objetivamente por favor porque entonces no os animo que hay otra pero yo le voy a contestar usted ya ha hecho la pregunta y la ha justificado y yo también querría responder justificar por tanto en la deriva del cristianismo ha sido folclórica pero sus orígenes fueron martiriales y creo que hay una diferencia importante luego el tema del laicismo y laicidad claro hay una organización que se llama Real Academia Española que agrupa a todas las academias de América Latina y todavía no ha incorporado la palabra laicidad entonces bueno yo creo que habría que incorporarla pero yo me guío precisamente por estos académicos y ciertamente yo también defiendo que la laicidad tiene una definición concreta que no es diferenciable del laicismo tercero perdón que le diga soy una persona tranquila y pacífica y no respondo más que con argumentos pero claro definir a la teología de la liberación yo sobrino Gustavo Gutiérrez Leonardo Boff este otro otro teólogo brasileño las teólogas perdón Frisbeto decir que todos estos señores son como Michael Jansson que se cambian de piel perdón pero no me parece que sea algo que se pueda justificar porque si algo caracteriza a la teología de la liberación es que han puesto sobre la mesa por defender los derechos del pueblo y por luchar contra las dictaduras muchos mártires y muchos muertos que han quedado en el camino no creo que Michael Jansson con sus cambios de piel consiguiera transformaciones de ese tipo y corriera el peligro de que lo asesinara si algo caracteriza la novedad y la ruptura radical con el cristianismo tradicional es precisamente la teología de la liberación que está contribuyendo y además con su propia vida a la transformación de América Latina sino usted que cree que Lula y Dilma Rousseff y Lugo el presidente de Paraguay hubieran podido ser presidentes sin el apoyo de la teología de la liberación la teología de la liberación ha sido uno de los elementos pedagógicos más importantes para las transformaciones de América Latina y por eso pues no sé me gustaría que no hiciera esa comparación la ha hecho estar usted en su perfecto derecho pero yo también quería responder y luego por lo que se refiere a la el reconocimiento de la historia de las religiones como la música evidentemente la historia de las religiones en el campo de la historia de la cultura tiene que tener el mismo reconocimiento que cualquiera otra de las disciplinas que son fundamentales por tanto hay perfecta compatibilidad entre la historia de las religiones y la historia de la música y además hacer historia de las religiones juntamente con la historia de la música me parece una idea maravillosa luego el segundo José José sí Iglesia poder paralelo revolución de los claveles eliminación de las instituciones del estado de la religión totalmente de acuerdo es que la religión no es una institución del estado la religión o las instituciones religiosas tendrían que tener el mismo reconocimiento que la son en Jesús ¿por qué? pues porque yo creo que la función que pueden prestar desde el ámbito social pues es una función al servicio de la al servicio de la ciudadanía Aureliano la manifestación muchas gracias por tu generosidad en la valoración la manifestación de estas asociaciones memorialistas y de Córdoba laica para pedir que se retiren las placas con esa leyenda bueno yo creo que esa leyenda es todo lo contrario a la historia a la historia y al hecho en sí es decir la guerra intibí fue resultado de un golpe de estado y en ese sentido no se puede decir que fue una persecución religiosa ahí estuvo el error los obispos el 1 de julio de 1937 escriben una pastoral a todos los obispos del mundo diciendo esta guerra es una guerra religiosa y a partir de ahí ha surgido pues toda esta leyenda que está generando esta negativa y este rechazo Isabel con la iglesia hemos topado evidentemente bueno el Quijote lo dice por el edificio o sea no es por la iglesia como institución sino que se choca con un edificio y entonces es cuando pero bueno lleva razón es todavía mucho peor toparse con la iglesia institución que toparse con un edificio y en ese sentido por supuesto y bueno me alegro de que haya colegios de religiosos que den una información religiosa desde un punto de vista pues más solidario y más de valores éticos Rafa el poder de la iglesia antes del nacionalcatolicismo y ahora tiene todavía más poder pues sabes por qué tiene más poder Rafa la iglesia porque se lo conceden los gobiernos es decir la iglesia está pasando a nivel de creencia y de práctica religiosa una de las mayores crisis de toda la historia de España ahora mismo en torno al 8 o 9% de personas que se consideran católicas son practicantes quien está salvando de esa crisis los gobiernos de distinto signo que están privilegiándoles con la asignación tributaria con las exenciones fiscales con el pago del profesorado de religión católica evidentemente cuanto más poder tiene la iglesia más apoyo tiene del gobierno cuanto más levanta la voz y grita la iglesia o su jerarquía más privilegios de conceder todo lo contrario a lo que sucede con las manifestaciones por reivindicación de derechos sociales y luego estaría lo de el poder de los evangélicos pues sí ciertamente en España por suerte todavía no tienen la fuerza política que tienen en otros países pero a mí me hace temblar que ya empiecen a tener esa vocación política los movimientos evangélicos fundamentalistas en España porque en la medida en que vayan avanzando y no se pongan límites desde el punto de vista democrático en esa medida pues van a ir creciendo y van a influir de una manera muy importante en la ciudadanía luego hay una última pregunta sobre redes sociales e integración que no perdona Robert me llamo Robert 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 sí 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 claro te recuerdo perfectamente ah cómo está la situación en Europa pues la verdad es que no tengo conocimiento de relaciones internacionales pero a mí me parece que la jerarquía católica española es con mucho en relación con otras jerarquías algo quizás la italiana que más privilegios recibe del Estado ¿no? porque es muy curioso tenemos a una jerarquía que es totalmente integrista que ni siquiera en las tímidas en los timos avances en las tímidas reformas que está haciendo el Papa Francisco ni siquiera en eso le están siguiendo fíjese que la Fiscalía se ha quejado uno de estos días de que sólo cuatro diocesis ha colaborado respondiendo a las peticiones que les han hecho de que les informe sobre situaciones de pederastia es una jerarquía que ni siquiera es buena ciudadana yo tengo un artículo para mañana que es eso la jerarquía católica española mala ciudadana ¿por qué? porque cualquier persona a nivel individual o cualquier institución debe colaborar con los poderes del Estado y en este caso no está colaborando con el poder judicial por tanto lo que pase en otros países realmente no lo sé pero ciertamente en España me parece que quien está salvando de la crisis a la iglesia católica son los gobiernos y quienes realmente están teniendo miedo a la iglesia católica en el caso de las pederastias son los propios jueces no digo todos lógicamente yo hablo de manera general pero con las extensiones oportunas pues nada muy agradecido aplausos